Según la encuesta de cajetillas vacías de Ipsos, en el primer semestre de 2015 las comunidades españolas más afectadas por el contrabando de tabaco fueron Andalucía y Extremadura, seguidas de Castilla-La Mancha y Murcia. Dicha encuesta se ha presentado en el primer congreso frente al contrabando de tabaco organizado por Altadis en Sevilla. Vamos a primero comunicar los últimos datos que tenemos para los efectos del contrabando. Hay que saber que en España una de cada diez cajetillas que se consumen son de contrabando y lo hacemos en Andalucía porque Andalucía es la región más impactada por el contrabando de tabaco. Altadis está muy concienciado en esto y cuatro de cada diez cajetillas que se consumen son de contrabando. Dentro de Andalucía, Málaga y Sevilla fueron las que mayor impacto económico negativo sufrieron por la práctica de esta actividad ilegal, con cerca de 245 millones de euros cada una. Creo que es una situación grave, una situación que además ha tenido una evolución muy negativa en los últimos años y que claramente hay que atajar. Y por eso hemos incrementado los controles, por eso hemos incrementado la coordinación con la propia industria y por supuesto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creemos que es necesario actuar de manera conjunta con programas muy concretos en todas las direcciones. El principal objetivo del Congreso ha sido plantear soluciones para erradicar el contrabando de tabaco, como la concienciación de la sociedad sobre el problema y la búsqueda de sinergias entre administraciones, cuerpos de seguridad del Estado y entidades de la sociedad civil y del sector. Esto es un tema mucho más delicado que afecta a un orden socioeconómico y que permite al mismo tiempo una criminalidad a su alrededor, una criminalidad que también es organizada y por tanto a una serie de infracciones que perjudican enormemente a todos los niveles. El contrabando implica una pérdida en la recaudación de impuestos. En ese sentido, cabe apuntar que el 11% de las ventas de tabaco en España provienen de la vía ilegal, lo cual detrae mil millones de euros de las arcas públicas.